Yo no voy a juzgar a tu madre, China, porque hay que entender los tiempos y los momentos. Y los tiempos de hoy no son los mismos a los tiempos de ayer. Entonces tu madre viene de una familia donde seguramente la costumbre era así. Los hombres golpearon seguramente a las mujeres, a sus hermanas, porque esa actualidad se la daban los padres. Y tu madre creció así, de esa forma, y ella lo vio de manera natural, aunque no lo haya sido, y aunque no sea significado. Pero antes de levantar un juicio, hay que ser empáticos, considerando los tiempos y las costumbres de esas personas que no son las mismas.